...queríamos hacer una manifestación, ambos presidentes, en este sentido de acatamiento al fallo, pero esencialmente por una convicción política que es que el de habernos apartado del tratado definitivamente fue lo que motivó el conflicto y esto no fue bueno y por lo tanto es lo que debemos bajo todo punto de vista volver a evitar y ese es el gran compromiso político que tenemos que hacer y luego obviamente lo que ha marcado la Haya en cuanto a revitalización de CARO, a la tarea de vigilancia por impacto ambiental de Doña sobre el río Uruguay en el marco también de lo que marca la Corte Internacional de la Haya y lo que marcan los propios estándares de la CARO y bueno, seguir adelante, que me parece que es también una cosa muy importante para ambos países. Ha sido muy costoso, muy doloroso este largo conflicto y los hombres aprendemos mucho más del dolor que de la bonanza. Vamos a respetar el fallo de la Haya, precisamente un respeto lleno de voluntad política que es hija de la experiencia, del dolor vivido, de lo que nos ha costado estos siete años con ríos que nos unen y que nos separan, pero que ha tenido mucho dolor desde ambas márgenes del río. Entonces, este acatamiento es un acatamiento hijo del interés más profundo de nuestras respectivas sociedades. Nos sale mucho más barato tener reglas del juego bien claritas que las podamos definir. Y dentro de ello, resucitar un organismo, el de la CARO, dotarlo de nuevos elementos desde el punto de vista técnico, que pueda cumplir a cabalidad una tarea de vigilancia que en realidad es parte, parte, nada más que parte de un problema contemporáneo creciente que van a tener todas las sociedades y todos los ríos de la Tierra.